¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro videito de My Singing Monsters, el amanecer del fuego. Amigos, estoy a nada de llegar al nivel 26, me falta un estironcito muy pequeño, 6 mil de experiencia, de hecho es menos, pero estamos muy cerca ya de llegar a la meta. En el nivel 26 no sé que me vayan a desbloquear, hoy vamos a dar la tirada gratis del día. Hola, dos diamantes, hoy no avanzamos, nos quedamos en el mismo sitio, lo cual no me preocupa porque todavía nos quedan 24 días, es un montón de tiempo. Yo creo que inclusive si tenemos suerte le vamos a alcanzar a dar la segunda vuelta, ¿te imaginas? ¡Qué guapo sería! Amigos, gracias por estar aquí en otro videito más, gracias a los miembros del canal que pueden ver esto. Ustedes son unos cracks amigos, los quiero un montón, gracias por apoyar, este contenido está hecho básicamente para ustedes, para que lo puedan disfrutar. Porque ustedes son unas personas hermosas, los quiero mucho, gracias por apoyar el canal. Sin ustedes el canal se caería, amigos, y me alegra ver que cada día poco a poquito va subiendo la cantidad de miembros, ahorita creo que somos alrededor de 40, lo cual es chulísimo. Gracias amigos por apoyar. Veamos, tenemos la dulcería, tengo por aquí un dulce, tengo un monstruo que por cierto se acuerda, no me acuerdo, creo que era un monstruo nuevo para una isla que no lo había mandado antes. Ahorita vamos a ver, la verdad es que tengo muy mala memoria, pero sí que me acuerdo que es un monstruo nuevo para una isla que no lo he mandado. Así que va a estar guapo, va a estar interesante. Vamos a recolectar el dinero, son 13,968 monedas en el continente. Hay que ver a qué monstruos podemos alimentar el día de hoy, me interesaría muchísimo alimentar a la bacana, ¿sabes? Mira, ocupa un helado. Vamos a recoger un helado y vamos a ver. Ya con esto la vamos a mandar amigos. Otro monstruo nuevo que mandamos, sí señor, la bacana, perfecto. A ver, Pingu, no sé si puse a hacer, ay no puse a hacer, qué mal, no puse a hacer cunas, tengo que poner a hacer una cuna, definitivamente. Tenemos 229,000 monedas, está genial, 118 diamantes en este momento, también está muy genial. Cositas, cositas guapas amigos, vamos a ver en la cueva. Tenemos un limo, tenemos una seta, guindilla picante y un grano de trigo. Vale, vale, el limo ya para mí ya es ganancia, ¿eh? ¿Qué otro monstruo era? Mira, maracatón, hay que subirlo de nivel. Ay, pero no le quiero mandar el, o sea, no le quiero dar el de ese. Necesito subir a Pingu, necesito subir a Brillabúo. También ocupa una cuna. Eh, trompaviota, hasta nivel 20 trompaviota. Ah, miren, el avión. Uy, también cunas, no me digas, ¿por qué todo mundo quiere cunas ahora? A ver, creo que ya tengo los recursos, ¿eh? Vamos a poner a hacer una cuna aquí, ¿vale? Voy a recolectar palos y bambú. Vale, aquí vamos a poner a hacer otra cuna. Y déjenme ver si tengo más estambre. Ojalá que sí, porque tengo que poner a hacer muchas cunas. Perfecto, miren, había dejado haciendo un montón. Bien. Qué bonito. Listo. Recolectamos todo eso, nos venimos a la tercera. Y el día de hoy, amigos, voy a comprar, de hecho, voy a comprar otro de estos armatostes. Vamos a poner a hacer más troncos. Sí, señor. ¿Qué edificio movería? El huerto. Los huertos ya los tengo que mover de lugar, por lo que veo, ¿eh? Tengo que moverlos de lugar ya. Así que los voy a mover de lugar. Los voy a cambiar acá para que se vayan en hilera. De hecho, voy a poner este por aquí. ¡Ay, por cierto! El almacén, amigos, ya está de nivel. Pues el que sigue, que no sé cuál sea. Pero ya lo hemos subido de nivel, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito! Que esto quiere decir que ya podremos almacenar de 150, no sé a cuánto vaya a subir. Espero que por lo menos sean otros 20 más. Y si es más, pues mejor todavía. Vale, colocamos ese huerto por ahí. Recolectamos por acá la caña de azúcar. Lo movemos hacia acá. De hecho, estoy a punto de subir de nivel, nada más recogiendo estas cosas. Aquí, perfecto. Nos vamos con el último. Recolectamos todo esto. Ya me queda muy poco espacio. Vente por acá, mi señor huerto. Lo ponemos acá. A ver, a ver, huerto. Gracias. A ver, si te vienes a donde te tienes que venir. ¡Listo! Amigos, voy a comprar entonces... Con esto vamos a subir al nivel 26, ¿eh? ¡Ojo! Nivel 26. Vamos a comprar otro taller porque quiero dejar haciendo de una vez la cuarta cuna. Ahí está. Y con esto, damas y caballeros, llegamos al nivel 26 de experiencia. Cosa que me encanta que cada vez vayamos subiendo más y más y más y más de nivel. Para mí esto es un hito, ¿vale? Me acaban de desbloquear ya el sastre, que me imagino que aquí se va a poder hacer ropa. Árbol, rebustón, aguja y gafas de sol. Que estas dos cosas no sé dónde se hagan. En fin. Nivel 26, ¿eh? Nivel 26. Bien. Y ponemos a hacer una segunda cuna. Tardan 8 horas, ¿eh? O sea, a poquito tiempo no se toman. Vale, ponemos a hacer más. Recolectamos por acá este bambú. Vamos a poner a hacer más bambú. Y voy a poner a hacer otra cunita más por aquí. Ahí está, que esté en producción a tope. Me va a faltar más estambre y más troncos. Sí, señor. Vamos a ver este pierche que me pide. No, me pide limo. El limo no lo puedo gastar. No lo puedo desperdiciar allí. Me gustaría subir de nivel, por ejemplo. Ay, pide un tronco. Y no tengo ahorita ningún tronco. Che, boludo. Bueno, pues habrá que esperar, ¿eh? Habrá que esperar. Vamos a ver. Tenemos por acá más de estos materiales. Ponemos a hacer aquí otra. Recolectamos estas dos. Vamos a ver de estas. Ponemos a hacer otra. Y ya no me alcanza para más. Podría recolectar los de estos. Pero vamos a subir de nivel ya de una vez el almacenamiento. Quiero que vean los detalles antes de proseguir. Detalles interesantes. El recubrimiento del edificio es morado, como de piedra. Y también los bordes. Y los bordes ya son grabados. Y se ven preciosos. Aparte, ¿se acuerdan que el champiñón había cambiado de color amarillo? Era rojo, creo. Y le salió este detalle de aquí. El candado creo que también había cambiado. Y creo que esta cosa también. Y esta flor, pues no me acuerdo si estaba ahí. Ahora vamos a ver cómo va a cambiar, amigos. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. ¡Oh! Mira esto. El candado sigue siendo igual. Pero cambió esto. Cambió esto. La planta sigue siendo igual. Acá también. Pero los bordes ahora se ven más épicos. Y ahora es un almacén de piedra. ¡Qué chulada! Y el champiñón, obviamente. ¡Qué chulada! 170. Efectivamente avanzó 20 más. En el siguiente me pide tres tiaras. Me pide tres collares. Y tres brazaletes. Lo cual no es difícil, la verdad. Si nos ponemos a verlo desde un punto de vista más acá. No es complicado, ¿eh? No es complicado. Pues habrá que seguir, ¿eh? Habrá que seguir truchas de las piedritas. Que mira aquí esta otra. De las piedritas verdes, de las piedritas azules y de las piedritas amarillas. Para poder seguir subiendo de nivel nuestro almacenamiento. Que siempre nos va a convenir tener más y más y más, ¿eh? Siempre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amigos! Vámonos a la isla de fiesta. Para recolectar el dinero. Tenemos 37.584 monedas. ¡Excelente! Nos vamos a la isla espacial. Aquí tenemos 53.424 monedas. Lo cual es un dineral. Nos vamos a la isla de las nubes. ¡Ah! Pues creo que era Mamuto, ¿verdad? Me acaba de llegar a la mente. Mamuto es el que vamos a mandar aquí a la isla de las nubes. ¿O no? No, espérate. No, no era Mamuto. No me acuerdo. O era la isla de Cuevas. No, me acuerdo. Tengo una memoria malísima. 9.596 monedas. Acá de Florgot. Y vamos a volver, amigos. Vamos a ver qué monstruo es el que tenemos por acá en esta cosa que no me acuerdo. ¡Ah! Congal para la isla espacial. Ya me acordé. Tu monstruo Congal se ha convertido en un adulto y está listo para ser colocado en la isla especial. Sí, es cierto. Lo había olvidado por completo. Vamos a colocarlo, amigos, y a escuchar por primera vez la canción de Congal en la isla espacial. Teletransporta un Congal, lleva un Congal al nivel 10 y teletransporta un Congal a la isla espacial. ¡Listo! Vamos a escuchar a Congal en la isla espacial, amigos. De por sí la isla espacial es muy guapa. Por ahí me dicen... ¡Uy! La isla espacial, la isla espacial de... O sea, la isla espacial, vaya... Que me hago bolas. No es tan buena como la isla de Cuevas. Y yo eso pues ya lo veré. Ahorita nada más tengo a Mamuto en la isla de Cuevas. Pero a mí esta... O sea, la canción de esta isla me parece increíble. Está guapísima. Congal. ¡We are waiting for you! Se va a tardar, ¿eh? Siempre se tardan un montón. Se hacen mucho del rogar. Miren, creo que de hecho ya empezó la canción otra vez, ¿no? Oye, se ve diferente el huevo, el tambor que tiene Congal, ¿no? Al de My Singing Monsters. ¡Bien! ¡Bien! El chino, el chino, el chino... Se robó el Sky. Dice, reaching up to the sky. O sea, alcanzando, alcanzando, alcanzando hacia el cielo. O subiendo. ¡Nice! Pues tenemos a Congal, amigos. ¿Cómo se verá Congal en su versión prismática? Nunca la he visto. No tengo idea. Vale. Con esto, ahora vamos a agarrar a la bacana, amigos. Y le vamos a dar teletransportar a la isla de Cuevas. Qué bonito nuestro segundo monstruo de la isla de Cuevas. Y mira, de hecho, siete horas no se me hace tanto, ¿eh? No se me hace tan excesivo. Obviamente, ahora que acabamos de mandar a la bacana, hay que comprar una nueva a la bacana. Lo bueno es que se puede comprar con dinero. Así que la vamos a colocar en el lugar de su hermana. Necesita manzanas. Así que vamos a recolectar cocos. Y vamos a poner a hacer manzanas para poder subirla de nivel. Sí, señor. Y ahorita vamos a colocar a nuestro nuevo monstruo del continente. Que se trata de nada más y nada menos que almejana. Sí, señor. Me encanta, ¿eh? Cuando vamos haciendo cositas nuevas. Que vamos escuchando nuevas melodías y así. Es hermoso. La bacana de nivel dos. Vamos a agarrar puré de manzana. A ver. La bacanita. Hay que subirlo de nivel porque, pues, como ya mandamos a su hermanita a otro lado. ¡Y cómo me pides esto! No te voy a dar eso. Estás loca. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Bien! Piedritas verdes. ¿Puedo poner a trabajar esta otra? A ver. Efectivamente. Bien. Así están trabajando las tres. Veamos si hay más piedritas azules. Que ahorita tengo que estar muy pilas con esto de las piedritas. Porque necesitamos varios brazaletes, varios amuletos y varias tiaras para poder avanzar. ¡Sí, señor! Mira cuántos humos ahora sí conseguí. Los humos son importantes porque con esos voy a poder crear bebidas que no podía. Como, por ejemplo, esta. ¿O cuáles? No, mentira. ¿Dónde era? No era aquí, ¿verdad? Era... Aquí. ¿Sí era aquí? No, tampoco. Espérate. ¡Ah, caray! Espérate. Aquí tampoco era, ¿eh? Bueno, vamos a poner... Hacer dos de estas. Necesito bambú. Necesito azúcar. Oye, por cierto, necesito poner a hacer más azúcar, ¿eh? By the way, vamos a poner a hacer más azuquita. En las granjas. Tengo 209 mil monedas. ¿Se acuerdan cuánto costaba el huerto? El último huerto que puedo comprar con dinero. Creo que estaba como en 600 mil, ¿no? A ver. Huerto, 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 huerto. Huerto, 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 huerto. Ah, mentira, ya no puedo comprar otro huerto. Mentira. Pues no sé qué es lo que me acordaba. Vamos a comprar la sastrería. ¡Ay, no me alcanza! ¡No! Ups, lo siento, amigos. Pues no va a ser hoy. No voy a poder colocar la sastrería hoy, ¿eh? Yo quería, pero no se va a poder. A ver, este patapiés. Vamos a subirlo de nivel. ¿Por qué no? Piedro. También vamos a darle un paraguas. ¿Por qué no? Pescanzuelo. Recompensas. Ah, pues mira, me van dando dinero por darles de comer. 113 monedas. Eso es muy poquito. Bueno, pues... Algo es algo. A este no le voy a dar el ámbar ni de loco. Ahí está, nivel 7. Bueno, pues... Ahora sí, vamos a colocar, amigos... A nuestra... Mira qué bonita almejana. Es que es súper bonita. Súper bonita. Vamos a colocarla... Aquí abajo, mira. Sí, señor. Coloca una almejana en el continente. Bien. Todavía no está tocando, ¿verdad? Le damos puré. Ahora pide... Bambú. Vamos a poner a hacer más bambú. Lo bueno es que el bambú tarda 5 minutillos. Nada más en estar listo. Vale. Más bambú. Caña de azúcar. Ay, no tengo más de estas cosas. Uy, ya empezó. Lo acabo de escuchar. Le hizo chas. A ver, ahí. Ay, qué bonito. Le pega su disquito. Ay, qué bonito. Pues no es así que digas... ¡Guau! Qué música tan memorable, tan increíble, tan magnífica. Pero pues como cualquier otro monstruo y yo... Le agregamos y quita el continente. Venga, chst, chst, qué bonito. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hey, let's go! ¿Cuál monstruo sigue ahora? Vamos a checar en la wiki. Primero hay que ver, obviamente, cuál sigue después de Almejana. De Almejana sigue... ¡Oh, repatillo! se vienen los monstruos tochos ojo a ver wiki my singing monsters oye pues ya empezamos con los guapos y después cuernarco rutitud susafón t-rox tamborín sigurabu winky con chapaz roca rista trián marcón mira es que es una cantidad increíble de monstruos la que hay aquí y me encanta porque todos son ya se ven súper chivis súper chivis súper bonitos vamos a ver para sacar a repatillo en el continente del amanecer del fuego se ocupa piedro y tiesto panza 12 horas piedro y tiesto panza vamos a ver piedro y tiesto panza ponemos a piedro y ponemos a tiesto panza tardaría 12 horas veamos una hora ahí no funcionó volvemos a reintentar el cruce no piedro y tiesto panza vamos a ver piedro y tiesto panza 12 horas por favor bien ahí está amigos el segundo intento no salió que bonito el repatillo yo siento que va a ser bastante chulo como vamos de camas no amigos estoy a punto de llegar al tope ufas ya no debo de gastar diamantes ya no debo de gastar diamantes ya no debo de gastar diamantes si veo una oferta donde me den diamantes a un buen precio la voy a comprar porque necesito mejorar ese castillo definitivamente porque ya estamos llegando al tope o en este caso pues tendría que vender a dandy pico y tendría que vender a los repetidos para poder hacer un poco de espacio por ejemplo este pierche al avión que no me gustaría pero tendría que hacerlo para poder hacer hueco y así poder meter esos monstruos pero bueno en fin amigos conseguimos por ahí almejana subimos de nivel el almacenamiento del continente y también mandamos a un nuevo monstruito a la isla espacial a congala amigos cositas nuevas en el siguiente videito vamos a poner a repatillo y quizás veremos a pues también a la bacana la vamos a mandar a la isla de cuevas si señor así que ya saben amigazos no olviden apoyar dejando un me gusta gracias nuevamente a los miembros del canal por apoyar amigos los quiero un montón gracias por estar ahí y gracias por seguir apoyando cada mes los quiero mucho yo soy diego y nos veremos hasta otro episodio de my singing monsters el amanecer del juego o si porque no es el otro